Lesson 2. Phrases. La película es aburrida. The film is boring. Esa no es la respuesta correcta. That isn't the right answer. Tu respuesta es incorrecta. Your answer is wrong. La historia es interesante. ¿Es esa tu decisión final? Esta solución es buena. Es una buena solución. Ese profesor es malo. Es un mal profesor. Ella es una persona muy importante. Su marido es importante también. Su marido es importante también. Él es el presidente de esta compañía. Esta es la única alternativa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es el jefe aquí? ¿Quién es el jefe aquí? ¿Por qué eres tú el jefe? ¿Por qué eres tú el jefe? Estoy aquí porque soy tu hermano. Esto es para él. Esto es para él. No es para ella. No es para ella. ¿Es para ti? ¿Está el libro en tu bolsillo? ¿Está el libro en tu bolsillo? Si no está allí, entonces ¿dónde está? Está al lado de mi coche. Mi hermana está en la oficina ahora. Mi hermana está en la oficina ahora. ¿Cuál es mi libro, este o aquel? ¿Cuál es mi libro, este o aquel? ¿Es aquello para mí? ¿Es aquello para mí? ¿Quién es mi jefe? ¿Quién es mi jefe? ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, gracias. Esta impresora es muy pesada. Esta impresora es muy pesada. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. La respuesta es un poco extraña. La respuesta es un poco extraña. ¿Dónde está su padre, de ella? ¿Dónde está su padre? Mi madre es de Canadá. Mi madre es de Canadá. Canadá es un país muy grande. Canadá es un país muy grande. Está cerca de Estados Unidos. Está cerca de Estados Unidos. Mi jefe es de allí también. El inglés es el idioma oficial. El francés es fácil. El alemán es bastante difícil. El alemán es bastante difícil. El ruso es imposible. El ruso es imposible. ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? Estoy solo. Estoy solo. Estoy solo. ¿Por qué estás solo? ¿Por qué estás solo? ¿Por qué estás solo? ¿De dónde es ese actor? ¿De dónde está ese actor? La revista es nueva. La revista es nueva. Tu hermana es muy joven. Tu hermana es muy joven. Esa avión es muy vieja. 짓 tonto. La revista es muy vieja. ¿En esta parte? ¿Est la primera página? ¿Dónde está la primera página? Están en aquella habitación. They're in that room. Están listos. They're ready. Mis hijos están en el colegio. My children are at school. ¿Dónde están? Where are they? ¿Quiénes son ustedes? Who are you? ¿Quiénes son ellos? Who are they? ¿De dónde son? Where are they from? ¿Por qué están aquí? Why are they here? Estas sillas son cómodas. These chairs are comfortable. Aquellas mesas son nuevas. Those tables are new. Tus ideas son interesantes. Tus padres son aburridos. Tus padres son aburridos. Estas listas son útiles. Estas listas son útiles. Tus respuestas son correctas. Mis planes no son definitivos. Mis planes no son definitivos. Mis planes no son finales. Estas cifras son erróneas. Estas equivocado. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? ¿Qué son aquellos? Estos son fáciles. Aquellos son difíciles. Aquellos son difíciles. Están conmigo. Están conmigo. No están en el ejército. No están en el ejército. No están en el ejército. ¿Dónde están entonces? ¿Dónde están entonces? ¿De dónde son ellos? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? Somos de Estados Unidos. ¿Dónde están los Estados Unidos? Somos tus amigos. We're your friends. No somos de Gran Bretaña. We aren't from Great Britain. Estamos listos. We're ready. Esas manzanas son verdes. Those apples are green. Los documentos están listos. The documents are ready. Los precios son diferentes. The prices are different. Sus ojos de ella son azules. Her eyes are blue. Tus problemas no son importantes. Your problems aren't important. Esas chicas son guapas. Those girls are pretty. ¿Son difíciles estos exámenes? ¿Son fáciles estos ejercicios? ¿Son fáciles estos ejercicios? ¿Son fáciles estos ejercicios? ¿Dónde están los coches viejos? ¿Dónde están los coches viejos? ¿De dónde es aquella gente? ¿De dónde es aquella gente? Esa gente es alemana. Esa gente es alemana. Esa gente es alemana. Son de diferentes partes de Alemania. Alemania es un país muy fuerte. Alemania es un país muy fuerte. Somos amigos. Somos amigos. Somos de la misma ciudad. Estamos de la misma ciudad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde están nuestros libros? ¿Dónde están nuestros libros? ¿Qué tal están ellos? ¿Cómo están? Estas listas son largas. Estas listas son largas. Aquellas calles están sucias. Estas listas son largas. Estas listas son largas. ¿Cómo son los resultados? ¿Cómo están los resultados? La información no está lista. Aquellas son las mesas nuevas. Somos los nuevos dueños. Estamos aquí porque porque esta es nuestra casa. Estamos aquí porque esta es nuestra casa. Las ventanas están cerradas. Las ventanas están cerradas. Las tiendas están abiertas. Las tiendas están abiertas. Sus hijos, de él, son muy bajos. Los niños, de él, son muy bajos. Están con nosotros. Están con nosotros. Estamos con ellos. Estamos con ellos. ¿Son caros los taxis aquí? 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 El dinero está en el banco. El dinero está en el banco. El banco está cerca de aquí. El banco está cerca de aquí. Son muy buenos. Son muy buenos. ¿Dónde están nuestros nombres? ¿Dónde están nuestros nombres? No están con nosotros. Esas flores son preciosas. Esas flores son preciosas. Son para ti o para mí. Estas listas son aburridas. Estas listas son aburridas. Nuestros trabajos son interesantes. Nuestros trabajos son interesantes. Sus sueldos, de ellos, son altos. Nuestros sueldos son bajos. Nuestros sueldos son bajos. Estos resultados son malos. Estos resultados son malos. Son malos resultados. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, gracias. Esta impresora es muy pesada. Esta impresora es muy pesada. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. La respuesta es un poco extraña. La respuesta es un poco extraña. ¿Dónde está su padre, de ella? ¿Dónde está su padre? Mi madre es de Canadá. Mi madre es de Canadá. Canadá es un país muy grande. Canadá es un país muy grande. Está cerca de Estados Unidos. Está cerca de Estados Unidos. Mi jefe es de allí también. El inglés es el idioma oficial. El francés es fácil. El francés es fácil. El alemán es bastante difícil. El alemán es bastante difícil. El ruso es imposible. El ruso es imposible. ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? Estoy solo. Estoy solo. ¿Por qué estás solo? ¿Por qué estás solo? ¿De dónde es ese actor? ¿De dónde es ese actor? La revista es nueva. La revista es nueva. Tu hermana es muy joven. Tu hermana es muy joven. Ese avión es muy viejo. Ese avión es muy viejo. ¿Es esta la última página? ¿Es esta la última página? ¿Dónde está la primera página? ¿Dónde está la primera página? Están en aquella habitación. Están listos. Mis hijos están en el colegio. Mis hijos están en el colegio. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? Estas sillas son cómodas. Estas sillas son cómodas. Aquellas mesas son nuevas. Estas sillas son nuevas. Tus padres son aburridos. Tus padres son aburridos. Estas listas son útiles. Estas listas son útiles. Tus respuestas son correctas. Mis planes no son definitivos. Estas cifras son erróneas. Estás equivocado. Tienes razón. Estas son. ¿Qué son estos? ¿Qué son aquellos? ¿Qué son aquellos? Estos son fáciles. Estos son fáciles. Aquellos son difíciles. Estos son difíciles. Están conmigo. Están conmigo. No están en el ejército. ¿Dónde están entonces? ¿De dónde son ellos? Somos de Estados Unidos. Somos tus amigos. No somos de Gran Bretaña. Estamos listos. Esas manzanas son verdes. Los documentos están listos. Los precios son diferentes. Sus ojos, de ella, son azules. Tus problemas no son importantes. Esas chicas son guapas. ¿Son difíciles estos exámenes? ¿Son fáciles estos ejercicios? ¿Dónde están los coches viejos? ¿De dónde es aquella gente? Esa gente es alemana. Son de diferentes partes de Alemania. Alemania es un país muy fuerte. Alemania es un país muy fuerte. Somos amigos. Somos amigos. Somos de la misma ciudad. Somos de la misma ciudad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde están nuestros libros? ¿Dónde están nuestros libros? ¿Dónde están nuestros libros? ¿Qué tal están ellos? ¿Cómo están? Estas listas son largas. Estas listas son largas. Aquellas calles están sucias. Aquellas calles están sucias. ¿Cómo son los resultados? ¿Cómo están los resultados? La información no está lista. Aquellas son las mesas nuevas. Aquellas son las mesas nuevas. Somos los nuevos dueños. Estamos aquí porque esta es nuestra casa. Las ventanas están cerradas. Las tiendas están abiertas. Sus hijos, de él, son muy bajos. Sus hijos, de él, son muy bajos. Están con nosotros. Están con nosotros. Estamos con ellos. ¿Son caros los taxis aquí? ¿Son caros los taxis aquí? ¿Son muy baratos? Son muy baratos. El dinero está en el banco. El dinero está cerca de aquí. El banco está cerca de aquí. Son muy buenos. Son muy buenos. ¿Dónde están nuestros nombres? ¿Dónde están nuestros nombres? No están con nosotros. No están con nosotros. Esas flores son preciosas. Esas flores son preciosas. Esas flores son preciosas. Son para ti o para mí. ¿Son para ti o para mí? Estas listas son aburridas. Nuestros trabajos son interesantes. Nuestros trabajos son interesantes. Sus sueldos, de ellos, son altos. Nuestros sueldos son bajos. Nuestros sueldos son bajos. Estos resultados son malos. Estos resultados son malos. Son malos resultados. Son malos resultados. Estos resultados son malos. Nosotros resultados son no términos computadores. Son malos resultados. En echo, solo llega del cuadro cos. potential anualidad. Agúne. Gúneja.